Se desprendió del aire color de chacarera Y se plantó en mi suelo el grito de esta tierra Aquí mi pueblo tiene en su naturaleza La identidad del canto envuelta en sus leyendas De bombo en bombo viaja, de parche en parche llega Desde un lamento triste hasta quitar tus penas Desde la voz del hombre rompiendo las fronteras Llenar deciendo el cielo, canta dicha clareta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!